¡Dale ni moriré! ¡Yume no se naca! ¡Ouigacete, oigacete! ¡Kul! ¡Solabas tics de ni generu mane! ¡Bili, biu, wata! ¡Jujuu! Bienvenidos de nuevo a CastorCrasher. Estamos donde nos quedamos que vencimos a este castillo. Me acuerdo cuando jugamos un partido de volle infernal. No sé lo que tardé en ganar. Es increíble. 10 a 8 a 10. O 10 a 8 no sé. Pero bueno, aún así le ganamos. Y nos dio un mapa que nos guiará hasta aquí. ¿Qué nos tocará ahora en Castor... Estoy haciendo costoporte que sí. ¿Qué nos tocará ahora en CastorCrasher? No lo sé. ¡Vamos a ver! Como verán, ya estoy viendo cómo... ¡Uy! Esto es algo interesante. Realmente me voy a moledar. Ah, aquí tengo que hacer Brutus. ¿Dónde son los chitos? ¡Uy! Me quedé el último. ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿No me da? ¿Qué pasa nada? A ver... A ver... A ver si vuelvo. No, no. Tengo que seguir aquí. A ver aquí. A ver aquí. No te doy aparte de esta parte. A ver... ¡Eh! ¿Qué están haciendo? Maritos esqueletos. ¿Y ustedes? ¿Me ayudan? ¿Sí? ¿Me ayudan? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ah! Si quiero esto. ¡Rico! ¡Gracias, chicos! ¡Uy, qué buena gente! Sigamos. Creo que tiene... ¡Ah! Muertos vivientes, ¿verdad? Muertos vivientes, ¿verdad? ¡Vamos! No sé si nos falta poco para terminar el juego. Creo que sí. No lo sé. ¡Ah! Yo diré que este juego me ha encantado en todo sentido. Por lo pes... Por... Casi digo lo pesado, ¿no? Por lo liviano que es. No te consume nada. Es un juego que lo puedes jugar... Bien. No sé con todas las computadoras. Pero sí corre bien en una computadora. Por lo menos normal. ¡Ay! Toma, 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 toma. Bien. Sigamos, sigamos. No por un puesto. Sí. Bien. ¡Ay! ¡Ah! Más combos. ¡Opa, opa, 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 opa! Qué bueno que van a tener ayuda. A ver, no me siento solo. Bien. ¡Uy! Oh, el tipo No, no vayan El bruto es cobarde No ¿Es cierto? Que ni me diga que es cierto esto Estoy veniendo con un montón de brutus Toma Ay, me maltratan Me maltratan Me maltratan Voy yo, voy yo toquen tuchi Vamos, quiero aumentar el nivel Quiero llegar al nivel 35 para usar esas armas buenas Uy, maté uno de esos Vamos Ay, toma, 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 toma Ok Más muertos No Son los que estamos recién Espera, ¿Eso se parece Power Rangers o qué? Este va a ser una Genkidama No Marito Coyote Ya va a estar conmigo Puedo que me hacen mal cara Puedo que me hacen mal cara, decime Peso es feo Y vos también feo Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma ¿Qué es esto? ¡No! ¡Gandotes! ¡Vamos! Todos estos no lastiman, pero los otros sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muere de una vez! ¡Vas a morir! ¡Ay! ¡Ah, sí! ¡Toma! ¡Uy! ¡Nivel 22! ¡Ahora sí! ¡Vamos muy bien! ¡Me quedan los chiquitos bravos! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Aún mueran Power Rangers! ¡Bien, multibeto! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Muertos! ¡Bien! ¡Oh, esto no termina! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Oh, qué bueno! ¡Más aliados! ¡Más aliados! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me necesito saber cómo es la magia! Si a mí me puede decir cómo es la magia en el teclado... ¡Tengo que ir apretando el jeep! ¡Oh! ¡Oh! Ya entendí, aprieto jeep y después... ¡Qué estúpido soy! ¡Muy bien! ¡Ah, ya sé cómo es la magia! ¡No! ¡No tomé eso! ¡Uy! ¡Me necesito el me ayuda! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Qué vaso ayudó! ¡Ah! ¡Tomen! ¡Tomen, tomen! ¡Dios, qué bueno! ¡Tiene un bruto! ¡Tiene un florado! ¡Tiene un florado! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Aquí quedamos! ¡Vamos, chicos! ¡Ay! ¡Oh! ¡Lo puedo agarrar! ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Pero que yo voy a agarrar este! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero que yo voy a morir! ¡Uy! ¡Uy! ¡Quiero esto! ¡Mato! ¡Era un bárbaro! ¡En serio! ¡Era un bárbaro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Opa! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No la páramos! ¡No puedo agarrar! ¿Dónde estás? ¡Ahhh! ¡Dame maíz! ¡Ay, eso dolió! Vamos, ¿sabes dónde sale? Oh, apunté mal ¡Uy, me cae en todo! ¡Vamos en aquí, pedazo de maíz gigante! ¡Vamos de maíz! ¡Ahhh! ¡Obvio, obvio, obvio! ¿Esto es un boss? Creo que sí es un boss. Pero es un boss muy fácil porque se trae vida. ¡Mira! Dejá de esconderte, maldito maíz. Dejá de esconderte ya. Y aparecer abajo mío. Voy a ver que lo difícil es darle un golpe sin que se lastime. Uy, esto estuvo bueno. ¡Vamos! 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 No odio que me peguen. Odio el maltrato. Ay, por Dios. Queda de morite. ¡Ahí está! Maíz. Maíz. Rico. Estoy cubriendo maíz. ¿De dónde vas? ¡Oh, el cuerno! ¡Oh, que bien entendí! ¡Ah! Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Uy, bien! ¡Uy, bien! Bien, ya entendí. Espera. Nueva arena desbloqueada. Ok, vamos a subirle más la fuerza, que voy a necesitar mucho. Vamos a comprar unas pociones. ¡Uy, chanchito es para comprar! Y nada. Vamos a dejar este capítulo aquí. De Castle Crash. ¡Uy! Esto no son traidores. Más 2. Menos 1. Más 5. Esta hace casi lo mismo, pero... Sí, me voy a llevar esta. Ah, me voy. Cuesta 445. Cuídense la mierda. Bueno. Vamos a dejar este capítulo aquí. Continuaremos. Uy. Por aquí arriba. Y nada, chicos. Gracias por acompañarme. Y los saludo de Shakir. Le den like. Comenten. Y suscriban si les gustó. Así que... ¡Chau!